Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo video de su canal OnlyFood Les traigo los mejores partidos del día Y bueno, el Angels SEO derrotó 3 a 0 al Olympique Lyon con autogol y roja La verdad que los de Lyon se vieron muy mal en este juego, nada que ver con el Olympique Lyon Hace dos temporadas cuando en Champions sorprendieron a propios y extraños El Nantes sigue con su buen ritmo, llega a 4 puntos al ganar 2 a 0 al Mets Clermont 2 a 0 contra el Troyes AC El Stedbreit y los Reims empatan a un gol con goles de Gracie y Le Duaron Reims y Montpellier empatan a 3, igual que Lens y San Etienne Y bueno, más tarde tendremos el Olympique de Maseya contra Bordeaux En un partido electrizante de la Premier League, el West Ham venció 4 a 2 al Newcastle Que les empezó ganando pero luego vendrían bastantes anotaciones de parte del West Ham Y sorpresa, el City empieza mal esta temporada Y empieza perdiendo con gol de Son La verdad que nada mal lo del Tottenham esta temporada Sin Kane, pareciera un equipo más fuerte Y bueno, aquí la verdad que vimos algo muy triste por el City Drillish no pudo hacer nada a pesar de su buen juego El Mines venció 1-0 al Leipzig, vaya sorpresa el Leipzig Bueno pues ahora todo resultará para el Dortmund Pero bueno, apenas estamos empezando, claro El Coen verció 3-1 al Gerta Y en un partido que se supone que ya debería haber terminado Pero no, en el 90 más 8 El Atlético está a punto de ganar la Celta de Vigo Dos expulsiones Y bueno, esos son los partidos de hoy Mañana lunes se cierra la Liga Villarreal Granada y Elche Y el 17 de Agosto, es decir el día martes La final de la Supercopa Alemana Cuéntame cuáles han sido tus resultados favoritos Y repasaremos ahora unas cuantas noticias Por cierto, en 30 minutos Barcelona Real Sociedad Quizás subo en short de ese partido Y bueno, la verdad que mucha polémica en la Liga Española La mano de, ahí se ve de Marcos Llorente del penal Eric García, novedad del 11 Aquí están las alineaciones Era neto de portero, no sabemos por qué Ter Stegen, no, no me acuerdo si es lesionado Alba García, Piqué de Des, Busquets Pedri, la sorpresa El incansable Pedri de John Griezmann Memphis y Margin Braithwaite Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!